Vamos con los síntomas, para saber si usted se está... Se está poniendo viejo, muéngase las arrugas y no se haga el pendejo. Si siempre vota por el más viejito. Se está poniendo viejo, la experiencia, la experiencia, la experiencia, la experiencia. Pedro Berni Sanders. Berni Sanders. ¿Me he mostrado el libro? Por Berni Sanders votaron los jóvenes, ¿no? Y era el más mayor de los candidatos en ese momento. Vean, 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 aquí lo pueden ver. An outsider... Está mostrando Tarcicio para los oyentes, el libro de Berni Sanders, que se llama Un outsider hacia la Casa Blanca. ¿De Berni Sanders? No, don presidente. Outsider of the Casa White. Outsider, presidente. Vamos a sacar un libro de estos con Tarcicio para la campaña. Berni Sanders es un político de los Estados Unidos que se lanzó a la presidencia. Un outsider hacia el diófano, se llama. Es que se volvió viral porque se quedó dormido en una sillita, ¿se acuerdan? Ay, sí, qué recabado. Que hubo stickers y videos del pobre Berni Sanders. No, 70 y puntas, sí, señor. ¿Qué fue, Tarcí? ¿Qué fue? Bueno, hágale. No, no, sí, sí, sí. Sí, cuando habla por teléfono y le da susto que le digan algo, dice, no, 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 estoy en altavoz. Se está poniendo viejo, cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Usted saluda y dice, sí, acabo manejando con el altavoz, como para que no la vayan a embarrar. Sí, claro. Sí, sí, sí. Avísenlo del altavoz, por favor. Si el jurado de votación le tiene que coger el dedito para poner la huella. Se está poniendo viejo, cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Pero es porque las huellas digitales, Tarcí, se van borrando un poco de los dedos de las personas mayores, de los adultos mayores, sí, señor. Con el alcohol de la pandemia. No, señor. Adultos mayores, mayores, mayores. Más, más mayores. Más mayores. Sería, sería. Si en los hoteles se pone la bata de baño, así sea un ratico. Se está poniendo viejo, cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Y usa el espejito de lao, prende el secador. Y empaca el gorrito de baño. Usa las pantuflitas. Le da la vuelta al espejo para verse más grande. Para verse más grande. Y no, ay, con el rinco. Porque está normal. Y se pone el de la mente y no, uy, uy, uy. Y el de la mente voy a afeitarlo. Pero el de aumento sirve. Sí. Total. Total sirve. El de aumento porque... Para afeitarse. Ya. No dije nada. No, no dijo nada. No, señor. Están muy psicalípticos. Sí, ya no. Acuérdese, Matías. Si ya no vende el voto por un tamal, pero es porque le cae mal el tamal. Si cuando sale de la ducha se amarra la toalla más cerquita de las tetillas que del ombligo. Se está poniendo viejo. Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. ¿Por qué dice eso? Y si ya va a ser el delicioso, se le volvió como votar. Le toca una vez cada dos años y nunca queda contento. Se está poniendo viejo. Cuéntese las arrugas y no se hagan el pendejo. Orito, arroba, tarcicio maya. Quiero dejarlos con esta pregunta. Hombre, ¿por qué será que a ustedes los viejitos les gusta ir a desayunos tipo buffet a comer lo mismo que comen en la casa? Sí. ¿Por qué? Así es Amilcar. Así es Amilcar. Amilcar.